Muchos videos hay en youtube con respecto al tema, pero que es esa cosa que sale de la mantis? Estos parasitos no solo habitan en las mantis, también en los saltamontes y en los grillos, los cuales suelen ser los anfitriones favoritos del gusano. Hay una gran gama de especies, estas responden al nombre de nematomorfos. Estos se desarrollan dentro del sistema digestivo del huésped, hasta ocupar prácticamente toda su capacidad abdominal, desplazando los órganos del huésped para que este se mantenga con vida y funcional. Los nematomorfos pueden llegar a medir hasta 30 centímetros, siendo muchas veces de mayor tamaño que el propio huésped. Una vez que el parásito logra su completo desarrollo, incita al huésped al suicidio, secretando neurotransmisores que vuelven loco al insecto. El pobrecito solo tiene una idea en mente, buscar agua y ahogarse. Los parásitos se reproducen en medio acuático, una vez que el anfitrión se ahoga, estos salen libremente, buscando completar su ciclo. En Argentina y en Chile son una leyenda urbana llamada pelo vivo, haciendo referencia a cabellos de brujas, los cuales se introducían por los orificios de las personas y los enfermaban y hasta mataban. Si el vídeo te gustó amigo, por favor déjame un like, me ayudará pero montones. Si te gusta este contenido de insectos, de curiosidades, etcétera, suscríbete a este canal, no te arrepentirás.